Hola que tal, se nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como habíamos predicho durante el mantenimiento Han puesto la noticia oficial de la siguiente mini caja Precisamente para que no se puedan filtrar Y ahora ya está dentro del juego Por si ustedes quieren ver todas estas cartas Ustedes pueden verlas nada más al hacer click en el enlace que viene en el juego Y bueno, esta caja está planeada para que salga el día 11 por la tarde de México Por ahí de las 6 de la tarde en México Están en España, creo que ya sería para el día 12 en la madrugada Pero bueno, vamos a ver de una vez que cartas están por aquí Como siempre lo que vamos a hacer es nada más evaluar las cartas URs y SRs Para no hacer un video super largo Si hay alguna carta R o N que tengamos que hablar Porque alguna de las URs o SRs las menciona Pues también las vamos a hablar Y como siempre al final voy a decir mi opinión sobre ella A partir de dichas cartas URs y SRs que acabamos de leer Como siempre espérense para el directo Para que hablemos de todas las cartas Tanto Rs como SRs como URs Y ahora si ya definemos de que si o no es útil Pero bueno, vamos a empezar La primera UR Dice Arcanite Magician Monstruo Sincro D2467 Necesita un cantante y un monstruo Que no Y uno o más monstruos que no sean cantantes Cuando esta carta es invocada por sincronía Coloca dos contadores de magia en ella Esta carta gana mil de ataque Por cada uno de esos contadores de magia O sea, va a tener 2400 en el momento que llega al campo Y se puede remover un contador de magia En el campo O sea, no necesariamente de esta carta Para luego seleccionar una carta Que tu oponente controle y destruirla Órale, si está poderoso O sea, en un deck sincro de magos Está muy bueno Porque puedes empezar a destruir lo que tú quieras Y también, no dice que sea una vez por turno Así que si tienes un montón de contadores Puedes empezar a quitar contadores Y destruir todo el campo si quieres Así que la veo una muy buena carta Lo único malo es que no es un sincro genérico Como para que Ah, ok, simplemente tengo un sincro Voy a hacer una sincronización Convoco a este Y le quito a este mismo sus contadores Para poderle destruir cartas a mi oponente Sino que no Desgraciadamente Pues necesita sí o sí ser magos Pero bueno Como dije Para un deck de magos Estaría muy bueno Luego tenemos Psychic Wheeler Wheeler, perdón Dice Es un cantante de 3 estrellas Dice Si controlas un monstruo en nivel 3 Aparte de un Psychic Wheeler No lo puedo pronunciarlo bien Puedes convocar esta carta De modo especial de tu mano En posición de defensa Ojo, nada más dice De nivel 3 sí o sí O sea, no puede ser de nivel 2 Ni de nivel 4 Y prácticamente La estrategia con este Es hacer un sincro de nivel 6 rápidamente Luego dice Solamente puedes convocar Esta cosa una vez por turno De esta manera Si esta carta Es enviada al cementerio Como material de sincronía Selecciona un monstruo En el campo Cuyo ataque Es menor Al monstruo de sincronía Invocado Gracias a esta cosa Y destruyelo Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Ok, ok Este efecto está muy bueno Este efecto de destruir Una carta está muy bueno Aparte Los monstruos Que lleguen Pues supongo que vas a elegir Uno muy poderoso Y no nada más eso Sino que va a tener Su propio efecto Pero bueno Ahorita vamos a seguir viendo Vamos a ver si Supongo que hay aquí Un monstruo sincro En el nivel 6 poderoso Para que podamos hacer eso Pero bueno Vamos a ver la última UR Prisión dimensional Cuando tu oponente Declara un ataque Selecciona El monstruo atacante Destiérralo Prácticamente es lo mismo Que la armadura Sakuretsu Nada más que en lugar De destruir al monstruo Lo destierra Eso es bueno Para ciertos monstruos O sea por ejemplo Si cuando he destruido Un monstruo Ah puedo convocar otra cosa Pues ya con esto Es como que no No puedes convocarlo Porque es desterrado No destruido Se podría usar Como La ruina generalizada Se usó Con los Anki De que era muy buena Forma de contrarrestar A los Anki Esto también podría ser Una muy buena forma De contrarrestar Algún deck Pero pues ya ahorita Como tenemos muchos decks Muy variados Pues eh Y además Si te enfrentas a un Mecanismos antiguos No puedes activarle esta cosa Porque El monstruo tiene que declarar Un ataque Por lo tanto Tú no puedes activar nada Pero bueno Es una Es una staple Que te va a servir Si no tienes tantas Staples Básicamente Si vas a venir Por esta caja Y te sale esta cosa Perfecto Pero si no te sale No es como que Ah si me muero Por esta cosa No Pero bueno Vamos a seguir con la siguiente Luego Naturia Landois Monstruo de 7 estrellas 2350 de ataque Necesita un monstruo Cantante de tierra Y uno de más monstruos Que no sean cantantes de tierra Mientras esta carta Está de boca arriba En el campo Puedes mandar Una carta mágica Desde tu mano Al cementerio Para negar la activación De un monstruo de efecto Y destruirlo Ok Básicamente Mientras esta carta En el campo Tu oponente No va a poder activar Sus efectos Y ya No le veo tanta utilidad Pero bueno Nada más para mencionarlos Aquí hay muchos Naturias Hay muchísimos Naturias En este sobre Así que ¿Podríamos ver el regreso De Naturias? No sé Ya saben Saca todo Mete Naturia Luego Gaia Knight Monstruo de 6 estrellas 2600 ataques Necesitas un cantante Y un monstruo Que no sea cantante O sea ese es un monstruo Tenerico De 6 estrellas Y lo mejor de todo Creo que es el monstruo Más poderoso De 6 estrellas Entonces Esta es precisamente La carta que quieres sacar Con el cantante UR Que vimos hace rato Ya que ya con esto Puedes destruir Cualquier monstruo Que tenga menos De 2600 ataques Y listo Tienes un monstruo Muy poderoso En el campo Esta decente Luego tenemos Héroe elemental No es oscuridad Escuridad No sé por qué Le pusieron así Pero bueno 2000 ataques Necesitas un monstruo Héroe elemental Cualquiera Y un monstruo de oscuridad Cualquiera también Es un poco más genérico De lo normal Y se debe ser convocado Por fusión Y no puede ser convocado De modo especial De otra manera Esta carta gana 100 ataques Por cada monstruo Héroe elemental En tu cementerio Me Es un Bitter O sea Si no necesitas tener Muchos monstruos Para que sea una cosa enorme Y ya Luego tenemos Millennium Ice Restrict ¿Dónde quedó El Toast En Ice Restrict? Bueno supongo Que es porque Es muy poderosa Vamos a ver Que es lo que hace Esta cosa Dice Necesitas A despojo Bueno Renunciado Y un monstruo De efecto Cualquiera Una vez por turno Cuando tu oponente Activa un efecto De monstruo Ese es un efecto Rápido Puedes seleccionar Un monstruo De efecto Que tu oponente Controle Ya sea ese O otro O en su cementerio Equipalo Ese objetivo A esta carta Esta carta gana Ataque Y defensa Igual Al monstruo Equipado Monstruos Que tengan Ese mismo Nombre No pueden Atacar Y aparte Sus efectos Son negados Osea No pueden activar Ninguno de sus efectos Todos los monstruos Que tengan Exactamente el mismo Nombre Que el monstruo Que ya esta equipado A esta carta Ok Simplemente Ah ok Convoco a mi monstruo De efecto Que crees No activo mi efecto Te ataco Pum Se destruye tu monstruo Chido wey Otras palabras No hacen nada A esta cosa Dice Por lo menos En el momento Que es invocada Y será lo mismo Que despojo De que Ah ok Pues agárrate un monstruo Nada mas en el momento Que eres invocado Y luego ya puedes hacer Lo que sea Pues va Pero asi nada mas Es como que No Pues no No puede ser mucho Que digamos A veces que si están cartas De que digan Ah no Es que cuando esta en el campo No recibes daño No recibes daño de batalla Y aparte No puede ser destruido Entonces Prácticamente Pues es Es un bloque Ah Pues diría Ah ok Bueno Ah ya esta mejor Ustedes me harían en los comentarios Si existe alguna carta Que pueda hacer algo asi Como para que Esta sea util Si no Asi como la vemos Simplemente No es muy util Siguiente Glyph De Phantom Bird Cuatro estrellas Mil quinto ataque Mil quinto defensa Dice Puedes descartar Esta carta Para añadir Un Golden Castle Of Strongberg Desde tu deck A tu mano Ok Es un buscador Ya con eso lo hace Bueno Si es que el deck De Strongberg Strongberg Es bueno Entonces ahorita vamos a ver Que es lo que hace el castillo También dice Si esta carta es convocada De modo normal O especial Puedes seleccionar Una carta en la zona De magias Trampas de tu oponente Destruyela Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Wow Esta buena Osea es un buscador Y aparte destruye Una carta en el campo Y puede ser convocada Especialmente también Osea la puedes descartar Y luego la revives De alguna manera Y boom Destruyes una carta en el campo Y ya tienes un monstruo En el campo también Pero bueno También vamos a ver Que es lo que hace Golden Castle Of Strongberg Porque puede ser que sea Este El deck Mas poderoso De la caja Aquí esta Golden Castle Of Strongberg Carta de campo Dice una vez por turno Durante tu Standby phase Debes desterrar 10 cartas Del tope De tu deck Boca abajo Esto no es opcional O esta carta Es destruida Durante tu main phase Puedes convocar De modo especial Un monstruo Desde tu deck Que especifique El castillo Precisamente En su texto Dice No puede hacer Convocaciones normales O colocar El turno En que activas Este efecto Incluso si Esta carta Deja el campo Solamente puede usar Este efecto Del castillo Una vez por turno Ah ok Precisamente iba a pensar De que ok Si lo cambia Por otro castillo Puedo hacer Otra invocación especial Pero no Nada más puede usarlo Una vez por turno Ok Luego dice Cuando el monstruo De tu oponente Declara un ataque Destruye Al monstruo Atacante Y si lo haces Inflige daño A tu oponente Igual A la mitad Del ataque Del monstruo Que atacó Wow O sea Es una protección Enorme Lo único malo Es el coste Porque son Diez cartas Eso quiere decir Que prácticamente Nada más lo vas a poder usar Una sola vez O sea Nada más lo puedes Conservar Un solo turno Lo bueno es que El turno que lo usas Puedes hacer sus efectos Te protege en el turno Del oponente Luego cuando es tu turno Ahora si Pagas por primera vez Esos 10 cartas Pero nada más va a ser Tu única Pago Porque la siguiente vez Ya no vas a tener cartas Se va a destruir esta carta Lo bueno es que no Pregues el dolor Automáticamente Pero aún así Te estás quitando Muchas cartas Del deck Ahora Lo bueno Es que ahorita En el evento De crónicas De duelistas Están dando Una carta de trampa Que precisamente Lo que hace Es cambiar tu deck Por tu cementerio Por lo tanto Una vez que ya hayas Pagado esta cosa Y que tu oponente Diga Ah si El siguiente turno Se va a destruir Y ya Yo ya puedo destruirte Tu activas esa carta Y se regresan Las 10 cartas Que pagaste Por lo menos Se regresan A tu deck Y vas a poder Por lo menos Una vez más Pagar Este coste Bueno O si tienes Otra copia Del castillo En tu mano Dejas que se destruya Vuelves a activar El castillo Listo Entonces bueno Ahí hay cierta Sinergia con la trampa Lo único es Hay que ver Cuales cartas Especifican Nada más encontré Unas cuantas Así que Pues voy a ponerlas De una vez La primera es La princesa Y creo que esta es La principal La princesa La cenicienta Prácticamente Porque esta Esta basada En la cenicienta Cuantas rellas Trescientos ataques No hace mucho Dice si esta carta Es convocada De modo normal O especial Recuerden El castillo Puedes sacarla Desde el deck Para convocar De modo especial Y activa su efecto Puedes convocar De modo especial Un carruaje calabaza Desde tu mano O deck Lo que es el carruaje calabaza Es prácticamente Proteger el castillo Nada más Tiene cero de ataque Así que Ni la voy a poner Ustedes la pueden ver Es una carta N Y lo dice Luego Si tienes el castillo En el campo Puedes equipar Una Unas zapatillas Desde tu deck A esta carta También buscas Las zapatillas Ya que si Si lo haces Convocándola Por medio del castillo Pues obviamente Tienes el castillo Entonces también Sacas las zapatillas Ahorita vamos a ver Las zapatillas Dice Nada más puedes Usar este efecto De la princesa Una vez por turno Cuando esta carta Inflige Daño de batalla A tu oponente Por un ataque directo Puedes seleccionar Unas zapatillas Equipadas a esta carta Y equipárselo A un monstruo En el campo Ya sea tuyo O del oponente Entonces Ahorita vamos a ver Que es lo que hacen Las zapatillas Zapatillas Carta de equipo Si esta carta Esta equipada A un monstruo De tipo hada Que es precisamente La princesa Este gana Mil de ataque Por lo tanto La princesa Tendría Mil trescientos Si esta carta Es equipada A un monstruo Que no sea hada Este no puede atacar Y también Pierde mil de ataque Ok Precisamente Si lo equipas A un monstruo De tu oponente Hubiera estado mejor Que cuando se lo equiparas Pero bueno De modo Luego dice Si esta carta Es enviada A tu cementerio Mientras esta equipada A un monstruo Puedes seleccionar Una princesa Que controles Equipa esta carta A esa princesa Entonces prácticamente El truco es Atacar directamente Con la princesa Luego equiparselo A un monstruo De tu oponente Y luego atacar Con otro monstruo Al monstruo De tu oponente Destruirlo Y regresarselo A la princesa Es solamente Pulsar este efecto Una vez por turno Ok Como dije Con el castillo Puedes hacer Un poco de tiempo Pero nada más Tienes dos turnos O sea Son 1.300 Más 1.300 2.600 Ah porque puedes elegir No equipárselos A tu oponente Entonces Te puedes quedar Con las zapatillas Tú mismo Entonces puedes hacer 2.600 En los dos turnos Que tienes Con el castillo Pero luego de eso Pues ya se destruye A lo menos que tengan La trampa Ahí si La trampa ya puede ser Un tercer ataque Serían 3.900 De daño Te faltarían 100 para matarlo Aquí ya se me ocurre algo Simplemente Úsalo con Odión Y su habilidad De reacción En cadena La cual Cuando activas Una trampa Le haces 200 de daño Entonces justamente Cuando activas La trampa Para regresar Tus cartas De cementerio A tu deck Para poder Quedarte con el castillo Un turno más Haces 200 Y listo GG 3 turnos Ataques directos Es más que suficiente Entonces Podría ser un buen Dexida Lo único malo Es que la princesa No está protegida Más que por ataques O sea Tu oponente No te puede atacar Pero tu oponente Si te puede activar Cosas como controladores Para ponerte en defensa Si te puede activar Ruina generalizada Te puede activar Para ir a reducciones Así que Pues Me Demasiadas cartas Que se pueden sacar Muy fácilmente Pero al final No creo que hagan mucho Realmente si va a haber Un deck meme Eso estoy 100% seguro Y bueno Todo esto salió Gracias a esta carta Que es el buscador La verdad es que Esta carta por si sola Está decente Pero pues si ya tienes A Breaker por ejemplo Es mucho mejor Y bueno Vamos a ver la siguiente Naturia Mantis Cuatro estrellas Mises en ataque Dice Cuando tu oponente Invoca de modo normal Un monstruo Puedes enviar un monstruo Naturia De tu mano Al cementerio Destruye ese monstruo Ok Está decente Lo único malo Es que nada más Haces invocaciones normales Si fuera cualquier invocación Estaría muy buena Luego tenemos Otra SSR Magui dulce Aquí hay muchas Magui dulces Para los que les gustan Los magui dulces Y se hayan comprado La mococa de caja Era la que tenía Magui dulces Ya tienen más Magui dulces ahora Cuatro estrellas Miren cuando esta carta Cuando esta carta En tu control Es destruida Por una carta De tu oponente Ya sea por batalla O por efecto Y enviada al cementerio Regresala al deck Y luego dice Cuando esta carta Es convocada De modo normal O volteada Puedes añadir Una carta Digo un monstruo Madulche Desde tu deck A tu mano Ok Es simplemente Un buscador Es una carta Muy importante Para el deck De los magui dulces Porque pues Te busca A los monstruos Que quieres Te busca A la pudinces Prácticamente Y creo que ya tenemos El buscador de magia Así que Ya podemos buscar El campo Y ya podemos buscar Al monstruo Así que está muy bien Luego tenemos Otra SR De los magui dulces Hoodcake Me encantan Los nombres de estos Cuando esta carta En tu posición Es destruida Por una carta De tu oponente Ya sea por batalla O por efecto Y enviada al cementerio Regresalo al deck Puedes seleccionar Un monstruo En tu cementerio Destiérralo Y si lo haces Convoca de modo especial Un monstruo Magui dulce Desde tu deck Excepto Hoodcake Solamente puedes usar Este efecto De hoodcake Una vez por turno No sé cómo vas a tener Un monstruo En el cementerio Por el hecho de que Pues básicamente Los magui dulces Lo que hacen es que Cuando se van al cementerio Se regresan Entonces No sé qué onda Tal vez alguna sincronía O algo así Por eso es que Se van a enviar al cementerio Y ya con eso Ya los retiras Y ya puedes hacer Tus efectos de Los magui dulces Que no debes De tener ningún monstruo En el cementerio Pero bueno Luego tenemos Defender The Magical Knight 4 estrellas 2000 de defensa Dice cuando Esta carta Es convocada De modo normal Coloca un contador De magia En ella Una vez por turno Si un monstruo De tipo Lanzador de conjuros En el campo Va a ser destruido Puedes remover Un contador De magia En tu lado Del campo Por cada uno De esos monstruos En su lugar Ok ok Si no vas a destruir Un monstruo Le retiro El contador A este Por ejemplo Y listo Lo salvo Ok También lo veo Bueno Y precisamente Va con el sincrono Que teníamos Entonces Está decente Y la última SR Rocket Hand Dice Selecciona Un monstruo En posición De ataque Que controles Con 800 O más De ataque Equipa esta carta A ese objetivo Este gana 800 de ataque Puedes enviar Esta carta Equipada A tu cementerio Luego Selecciona Una carta Boca arriba En el campo Destrúyela Wow Luego Cambia El ataque Del monstruo Que estaba equipado Con esta carta A cero Ok ok Perde todo su ataque Si haces eso También La posición de batalla De ese monstruo No puede cambiar O sea Si está en ataque Se queda en ataque Y así lo vas a dejar Hasta que se muera Solamente puedo usar Un efecto Por turno Y solamente Una vez Ese turno Ah Esperen Eso quiere decir que Cuando la active Y la equipe No puedo usarla Para destruir Supongo yo Porque está un poco raro La forma en que está escrito La última parte Ustedes me corrigirán En los comentarios Pero bueno Creo que esas son Todas las cartas SR Si Pues La verdad Se ve interesante De la caja Hay muchas cosas Que son útiles Por si solas Eso es lo que me gusta De la caja Pero en si No estoy viendo Tanto un deck Competitivo Le dan un poco De soporte a Natura Le dan un poco De soporte a Madolches Por lo que veo Tampoco veo Tanto poder Lo que si es Esta carta Es buena Para los sincros Obviamente Y también Pues Dimensional Prision Como dije Es una staple Pero que Si no la tienes No te vas a morir Por ella Si te sale Perfecto Puedes hacerle counters A ciertos decks Y por último Pues nada más Tengo que mencionar Lo de la mano Porque Pues eh Está buena O sea Destruir una carta En el campo Está bien Si es el mismo turno Estaría Perfecto Estaría demasiado Poderosa Si te sale Pues ok También es como Una pequeña staple Una mini staple Pero yo creo Que se va a usar Más como Para decks De autoduelos Pero bueno Eso era todo Por este video Espero Les haya gustado Díganme en sus comentarios Que opinan Sobre esta caja Que creen Que vaya a ser Lo más rescatable Que creen Que vayan a hacer Metas O que por lo menos Lleguen a reír de duelos Aunque no sean Totalmente metas Pero bueno Por mi parte Eso era todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también no olviden Compartir este video Porque si a usted le gustó Puede que a nuestros amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye